Música Así se baila con música de los Santi Sandino Música Me estás invitando a tomar chicha, Cholita Marina A pasar cústitos en carnaval, Cholita Marina Me estás invitando a tomar chicha, Cholita Marina A pasar cústitos en carnaval, Cholita Marina No tengo plata para invitarte, Cholita Marina Solo tengo mi amor para darte, Cholita Marina ¡Ay, Cholita Marina, me estás invitando a chichita! ¡Ay, chico! ¡Me lo puedo robar mi amor! ¡Ay, chico! ¡Me lo puedo robar mi amor! ¡Ay, rubiría con esta florecita! ¡Me lo puedo robar mi amor! ¡Ay, chico! ¡Me lo puedo robar mi amor! Me estás engañando, me haces sufrir, Cholita Marina Tú me haces yo creer en tu falso amor, Cholita Marina Me estás engañando, me haces sufrir, Cholita Marina Tú me haces yo creer en tu falso amor, Cholita Marina Tengo mi platita para invitarte, Cholita Marina Vamos, tomaremos cervecita, Cholita Marina ¡Ay, chico! 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 ¡Ay, chico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corazoncito no sufra, déjala por Dios que se vaya. Corazoncito no sufra, déjala por Dios que se vaya. Sé que solita ya volverá, arrepentida de su error. Sé que solita ya volverá, arrepentida de su error. Ahora llorarás, por suerte cuando ya todo terminó. Ya no te quiero, porque te burlaste de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Takachi chaga! ¡Lalai, lalai, 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 lalai! ¡Lalai, lalai! ¡Lalai, lalai, 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 lalai! ¡Muming to fin fin again! Música Música Como te ríes, como te burla Ayer me diste abandonada El bestemundo Como te ríes, como te burla Ayer me diste abandonada El bestemundo Hasta prefieres que yo me vaya Hasta prefieres que yo me muera Qué malo es Hasta prefieres que yo me vaya Hasta prefieres que yo me muera Qué malo es Qué malo es Yo quiero que me vayas más ¡Mirá! ¡Mirá, sí, cómo me! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señores Zodiaco! ¡Aaah! ¡Iguáritete! ¡Iguáritete! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!